La administración del director general Fanuel Macbarnay García Morales cuenta con un plan estratégico institucional para el fortalecimiento de los laboratorios forenses, lo que ha permitido al INASIF contar con una infraestructura moderna, una tecnología de punta y equipos de última generación. Durante la actual administración, el laboratorio de serología y genética del INASIF se ha convertido en uno de los laboratorios más reconocidos a nivel internacional por su metodología de trabajo, por los insumos con los que cuenta y por la capacidad científica de su personal, habiéndose logrado la acreditación con la norma ISO-IEC 17025. El INASIF ha puesto toda la experiencia, tecnología y conocimientos científicos del área de genética a disposición del Estado de Guatemala en el combate contra la pandemia, como parte de una responsabilidad social y en cumplimiento del artículo 59 del Código de Salud. De esa cuenta, un furgón equipado como clínica móvil fue convertido en el primer laboratorio móvil de biología molecular de la región, equipado con una campana de bioseguridad A2, campanas PCR, áreas específicas para evitar contaminación, centrífugas, pipetas y congeladores. Además, cuenta con un termociclador en tiempo real 7500 de Thermocientific, habilitado para analizar hasta 94 muestras de forma simultánea en un proceso que tiene una duración aproximada de dos horas. El equipo de serología y genética del INASIF capacitó al personal del hospital en la extracción de ARN viral de COVID-19 y en el análisis de la presencia de la secuencia del gen E y RPRD que se encuentran en el COVID-19. El laboratorio inició funciones el 28 de mayo en el departamento de Petén realizando las pruebas de COVID-19 a través de la reacción en cadena de la polimerasa PCR en tiempo real a través de las ondas específicas según el protocolo de laboratorio de Charité utilizado por el Laboratorio Nacional de Salud. El laboratorio permitirá la descentralización de las pruebas y atender de manera más rápida a toda el área norte del país. El INASIF hace un llamado a la población a mantener el distanciamiento social y a seguir las recomendaciones pertinentes para evitar la propagación del COVID-19. Y a todas las instituciones públicas a unirnos, prestando nuestros servicios de conformidad con nuestra naturaleza, pero contribuyendo con el Estado para el combate de la enfermedad y el enfrentamiento de esta crisis nacional.